Oigan, ese es un aviso rapidito, me encantaría verlos como comunidad de comunicreativos, así que ¿qué les parece si hacemos una cosa? Desde el punto del planeta en donde ustedes se encuentren, mándenme un video cortitito, chiquititito, en el cual me digan su nombre, de qué país o de qué ciudad son y decir yo también soy comunicreativo. Que suene más o menos así, hola soy Emilio Pineda desde México y yo también soy comunicreativo. Así, chiquito, mándenme el video al correo comunicreativo.com y yo lo voy a estar publicando en los siguientes videos. ¿Qué les parece? Así sirve que nos conocemos todos y vemos sus rostros, vemos sus nombres y vemos desde dónde nos están viendo. Espero sus videos, cuídense mucho, pásenla bien. Hasta pronto.